Bueno, aquí tenemos una oración muy interesante Los paquetes se los di a tu padre Más que nada porque no tiene sujeto No tiene sujeto pero no es impersonal Por el sujeto está omitido Yo los paquetes se los di a tu padre Yo sería el sujeto omitido El resto es sintasma verbal ¿Vale? Pero es muy interesante Porque tiene Sintasma verbal, predicado verbal Porque tiene El complemento directo repetido ¿Vale? Yo, si yo lo pongo en un orden normal Yo di los paquetes a tu padre Estaremos de acuerdo que esto es el complemento directo Y esto es el indirecto ¿Vale? Yo los di, se puede sustituir por los O se pasa a pasiva, los paquetes fueron dados por mi Los paquetes Es el sujeto de la pasiva, por tanto es el complemento directo Complemento directo A tu padre, quien los recibe Yo le di los paquetes Se puede sustituir por le Le es no, sos, es indirecto ¿Vale? A tu padre es un complemento indirecto Luego El se y el los que pintan ahí Pues que yo puedo doblar el complemento directo con un pronombre Yo los di a tu padre Podría decirlo Por eso los aquí es complemento indirecto Y yo El se es más raro Porque lo que evita es la cacofonía ¿Cómo sustituiría a los dos? Yo le los di Eso queda muy feo No se dice Yo le los di Se dice yo se los di Entonces este C que sustituye a este le Para evitar la cacofonía Que suele tan mal También es complemento indirecto Es como el le Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?